Mauricio Orúe, miembro de la Comisión de Gobernación, dio a conocer que la iniciativa de ley de prisión perpetua es un marco constitucional y que en la segunda legislatura que abrirá el 9 de enero será donde se va a definir el segundo paso y a la vez la reforma al Código Penal, ya que la prisión perpetua es revisable. Es una reforma constitucional, entonces el marco jurídico establece que toda reforma constitucional se hace en dos legislaturas, entonces ya pasó en la primera legislatura el tema de la prisión perpetua, tenemos que esperar la segunda legislatura que se abre el 9 de enero y finaliza en diciembre del otro año, entonces la segunda parte sería ya en enero que es donde ya se va a definir el segundo paso de la prisión perpetua y a la vez la reforma al Código Penal. Tiene que pasar a la Comisión de Justicia a detallarse cuáles van a ser los artículos del Código Penal que se van a reformar, observando que la prisión perpetua es revisable, entonces vamos a ver todos los indicadores que se establecieron en esta primera parte en detalle cómo se van a reformar en el Código Penal, recordemos que esa ya es la parte sustantiva que tendremos que revisar. La ley de la materia que va a regir es exactamente esa, la ley penal. Orue afirma que en el Código se establece qué crímenes de odio se van a establecer y dicha ley penal será la que va a regir. Lógicamente hay una posición dividida respecto a ese tema, puesto que se establecen algunos criterios, que hay una persecución política, que hay toda una preparación de castigo para gente que se opone, por ejemplo, con el tema de los crímenes de odio, pero eso se va a establecer en el Código, o sea, tiene que discutir qué es crímenes de odio, tomar esas definiciones, ver qué figuras jurídicas del Código Penal van a establecerse, eso falta para poderlo estudiar y aprobar. Noticias 12, Darlen Tellez